Me ha tocado el privilegio de compartir la palabra del Señor. Como decía el hermano, no es fácil, ¿verdad?, estar acá un poquito nervioso uno, pero yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a cada uno de ustedes en esta noche y quería hablar acerca de la importancia de conocer al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana o cuál es la obra que Él ejerce en nosotros? A veces cuando venimos a los caminos del Señor, decimos yo voy a aceptar a Jesús y pensamos que todo nos va a ir bien, que todo va a ser perfecto, pero aún a veces las cosas son más difíciles. Y uno a veces reclama y dice, ¿por qué hoy que acepté al Señor me está pasando esto? ¿Por qué hoy que voy a la iglesia, vea lo que hoy me está sucediendo? Entonces, a veces yo le entregué mi vida al Señor en mi país cuando era por lo menos de 14 años, pero le entregué mi vida al Señor, pero realmente no sabía quién era el Espíritu Santo, no sabía y acepté al Señor, pero a la vez yo me alejé porque hubiera muchas cosas que me alejaron, como el testimonio que hubo hoy de Noemí, ¿verdad? A veces hay cosas que no sabemos y dejamos entrar a nuestro corazón y no nos dejan tener paz en la iglesia y en ninguna parte. Cuando vine a este país, Dios nos volvió a buscar, a mí y a mis hermanos y fue cuando yo tuve el encuentro con el Señor, cuando yo empecé a conocer al Espíritu Santo, quién era el Espíritu Santo en mi vida cristiana y cuál era la obra en mí, lo que iba a ser Él en mí, ¿verdad? Y lo primero que Dios hizo en mí, que me hizo reconocer mis pecados, hermano, porque a veces le hablan a uno y le dicen esto, mira, no es correcto, esto no lo hagas porque a Dios no le agrada y uno dice no, ¿por qué? Si no le hago mal a nadie, era mi respuesta, no le hago mal a nadie y esto no es pecado, pero cuando vino el Espíritu de Dios a mi vida, Él me convenció, fue la primera obra que el Espíritu Santo hizo en mi vida, que me convenció de pecado y abrió mis ojos y ya pude dejar yo aquello que pensaba que era imposible dejar. Y empecé a conocerle escudriñando su palabra. Y sabe que ahí, vamos a ir ahí a Juan 14, capítulo 15. Oh, perdón, Juan capítulo 14, versículo 15. Sí, dice, si me amáis, dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo, dice, rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre, para siempre. A veces nosotros nos sentimos solos, ¿verdad? A veces sentimos que hay luchas en nuestra vida, hay circunstancias que son, a veces que decimos no puedo pasarla o este proceso yo no voy a poder pasarlo, aquí me voy a quedar. Y nos olvidamos que tenemos la promesa, la promesa que es el Espíritu de Dios. Él es el que mora acá en la tierra, Él es el que está con nosotros y Él es el que va a empezar a hacer el labor lo que a Él le toca hacer con nosotros. Perdón, ahí se me… Entonces, cuando Él empieza a hacer la obra en nosotros, nosotros empezamos a reconocer. Cuando yo escuchaba a Noemí, yo le digo, Señor, gracias porque me llevas como en la misma línea, porque a veces cuando Dios viene y empezamos a reconocer nuestros errores, empezamos a reconocer que nosotros a veces tenemos que empezar a perdonar y a pedir perdón también por nuestros errores. Y fue lo primero que el Espíritu Santo empezó a hacer eso en mí, yo empecé a pedir perdón. Mi hermano hasta le pedía perdón hasta al que no me había hecho nada, porque vi que yo sentía gozo al pedir perdón. Y en la carne, nosotros en la humanidad no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros y nosotros podemos perdonar. Hay veces que en la iglesia hay personas, como decía Noemí, a veces nos hacen una mala actitud y nosotros ya agarramos eso en el corazoncito y todo eso, ¿verdad? Pero cuando está el Espíritu Santo, yo creo que nada va a tocar nuestro corazón. ¿Sabe qué? Nosotros mejor vamos a orar por esa persona porque vamos a tener compasión por esa persona. Y el segundo paso que el Espíritu Santo tocó a mi vida, quiero que vayamos ahí a Efesios 1.13. Mi hermano, yo traje mi Biblia preparada para los papelitos y así me cuesta todavía. Efesios 1.13. Efesios 1.13. Y dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue algo que yo dije, yo fui sellada. Un sello que en aquellos tiempos significaba algo auténtico, algo que le daba a uno como un poder, como cuando uno tiene un título de una casa y ponen el sello y el nombre del abogado y usted sabe que usted es dueño de esa casa, que esa casa, ¿qué? le pertenece. Entonces, cuando nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo, nosotros ya estamos marcados. Ya estamos marcados porque Él nos marcó y somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él y nadie ni el enemigo va a venir y va a romper ese sello. Nadie. A veces decimos, ¿verdad? A veces, no, yo me desanimé y mejor me quede en casita, tranquila, ya no quiero ir a la iglesia y tal vez haya desánimo en nosotros, hermano. Pero usted ya tiene el sello del Espíritu Santo. Tiene el sello del Espíritu Santo y de cualquier manera usted va a venir otra vez a los pies de Cristo porque usted le pertenece. En los países de nosotros, ¿verdad? El ganado, cada dueño le hace una marca al ganado, a la vaca, al toro, yo no sé, de su inicial. Y aunque la vaca ande alrededor al otro corral, el dueño sabe del otro que no le pertenece a él, que le pertenece al otro. Y no puede quitar porque ese sello está marcado. Entonces, es algo que cuando yo empecé a conocer al Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo me empezó a enamorar. El Espíritu Santo me conquistó, me conquistó el corazón de saber que Él es mi ayudador, que Él es mi fuerza, que Él está conmigo y que Él nunca me va a dejar sola y nunca me ha dejado sola. Vengo sirviéndole al Señor 18 años y desde la primera vez que yo tuve ese encuentro con el Señor, no le voy a decir que yo he estado al 100%, tal vez ha habido desánimo y todo eso, pero yo he permanecido. Yo me he quedado aquí. Yo le digo, Señor, voy a ser obediente a lo que Tú me digas. Yo voy a hacer lo que me pongan de maestra de niños, de servir, de estar en los baños, de estar en la cocina y de todo. Pero ¿sabes cuál era mi anhelo? Predicar la palabra. Y yo la predicaba a un espejo, hermano. Yo practicaba solita porque era el anhelo de mi corazón, pero le dije, Señor, va a ser en tu tiempo porque Tú vas a saber en qué tiempo Tú me vas a poner. Fueron 18 años. Yo miro a muchas personas que vienen y tal vez un año, seis meses, dos meses, ¡guau!, ya están dando la palabra. Y yo, Señor, ya viene el Señor, porque esto está rápido. Y tal vez en el tiempo, ¿verdad?, que yo he tenido y los procesos que he tenido me han ayudado a crecer espiritualmente y conocer más de quién es el Espíritu Santo. Ahí podemos ver que el sello del Señor está en nosotros y usted no va a decir, el enemigo me quitó o tal vez la persona que no le caía bien me sacó de la iglesia. No, hermano, usted ya tiene el sello del Espíritu Santo desde que usted confesó a Cristo como su Salvador y creyó en Él y fue bautizado. Usted tiene ese sello del Espíritu Santo. Usted tiene ese sello. Y sabe que hay algo más precioso y lo es en Romanos 8.11. Cuando yo leía esa palabra, algo a mí entraba porque a veces atendemos como como a olvidar la palabra o a olvidar lo que la promesa de a olvidar la promesa del Señor. ¿Verdad? Ahí en Romanos 8.11 dice Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos dice a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe que esta palabra cuando yo la leía y la leía yo digo ¡Wow! Aquí tenemos la garantía que nosotros vamos a ir al cielo. Porque el sello no vamos a decir es del Espíritu Santo, es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que son los tres en uno. Y esto nos garantiza a nosotros que nosotros vamos a ir para el cielo. Porque así como Él levantó a Jesús de los muertos, así mismo también dice va a ser en nosotros. Y es una palabra que yo me ponía a pensar y digo a veces uno dice tal vez estoy haciendo o cometiendo errores, tal vez soy una persona que siempre leen mi oración y siempre le he dicho al Espíritu Santo cuando yo no haga algo bueno, cuando yo haga algo indebido, cometa un error o mi actitud es mala, yo le digo házmelo reconocer a mí. Y sabe que cuando yo tengo algo que tal vez uno ni se da cuenta, tal vez habló y tal vez su expresión de la cara no fue algo agradable y hay algo que me inquieta que si yo no pido perdón, no voy y pido disculpas, es una agonía en mi corazón, hermano. Porque nosotros ya no podemos vivir en el pecado, ya no podemos vivir en el error porque va a haber alguien que nos va a estar ahí recordando constantemente que arreglemos nuestra vida y es el Espíritu Santo, no son nuestros sentimientos y no es el Espíritu Santo hablándole. Y sabe que los frutos del Espíritu Santo son aquellas cosas que tal vez como cristianos nos faltan y se nos olvida que son los frutos del Espíritu Santo de los que nosotros tenemos que pedir. En Gálatas, ahí sí podemos ver en Gálatas, creo que es 522, si no estoy muy equivocada. Y dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Yo no sé cuál le falta a usted, ¿verdad?, de todos estos, pero cuando yo lo leo me faltan todos. De verdad, hermanos, me faltan todos. Y cuando escudriñaba la palabra, Dios me enseñaba y me decía pedíselos al Espíritu Santo porque Él está ahí. Si nos falta paciencia, ¿verdad?, más a las mujeres que padecemos que somos bien inquietas, ¿verdad?, pidámosle al Espíritu Santo porque Él es nuestro ayudador, Él es el que está aquí con nosotros, Él es el que nos va a llevar a caminar en rectitud, porque Él es el que te va a instruir, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a fortalecer y la palabra anterior que leí en Juan dice que Él es nuestro consolador para siempre, para siempre. Él te consuela, Él está ahí contigo. Él, ¿qué dice la palabra, que Él va a estar un tiempo? Dice que Él va a estar para siempre, todo el tiempo que tú vivas aquí, Él va a estar para ayudarte, pero a veces nosotros, ¿verdad?, en vez de pedirle ayuda al Espíritu Santo, vamos a pedirle ayuda al vecino o a la vecina, ¿verdad? y se nos olvida que hay alguien poderoso, alguien que Dios envió, fue la promesa que Él envió para que estuviera con nosotros, para que nosotros empezáramos a caminar en rectitud, en rectitud. Y nosotros, hermanos, ya no podemos vivir en el pecado. Usted cometió un error, usted tiene una agonía, porque usted ya conoció a Cristo, ya sus ojos fueron abiertos y hasta que usted pide perdón y hasta que usted arregle las cosas, usted va a tener esa paz en Jesús y usted va a poderle adorar al Señor con todo, con todo. Leí una palabra también creo que, yo creo que era en Efesios que dice que no ser llenos del vino, dice porque el vino hay distinción, hay pleito y muchas cosas, ¿verdad? Sino que dice la palabra que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo dice que nosotros vamos a cantar, nosotros vamos a hablar de Él, vamos a cantar cánticos espirituales y vamos a andar en el Espíritu haciendo toda la voluntad de Dios. Fíjense que a veces uno dice que cumplir la palabra es difícil, porque usted no buscamos ayuda, pues. Y a veces dice uno es que me es difícil cumplir esta área, amar al prójimo, amar a tu enemigo. Recuerdo cuando vine a los caminos de Dios, una vez en la iglesia ya el Espíritu Santo me había marcado, ya el Espíritu Santo me había hecho reconocer mis errores y miro una amiga en la infancia que nunca nos quisimos en el pueblo. Éramos enemigas, ¿verdad? por el juego de básquetbol, jugamos básquetbol y éramos enemigas de equipo y enemigas toda la vida. Y entonces cuando yo estaba en la iglesia, cuando miro que entra yo le digo, Señor, tengo que pedirle perdón también. ¿Verdad? Entonces ve qué rico lo que hace el Espíritu Santo. yo fui y le dije bienvenida, esta es tu casa. Ven, me dice, aquí estás vos, ¿no? Yo le digo, sí, y me alegra, le digo yo que vos también vengas acá. Después ella fue a su retiro, Dios hizo cosas grandes en ella y ahora hermano cocinamos juntas, comemos juntas y de todo, ¿verdad? Entonces a veces nos ponemos a platicar y decimos qué bueno es el Señor. Todas las maravillas que puede hacer hermano, todas las maravillas. Si nosotros le pedimos ahí ayuda al Espíritu Santo, Él va a hacer cosas grandes. Mire, si usted tiene una hermanita que no le cuadra, que no quiere que se le acerque, ¿verdad? Porque pasa hermano, pasa. Entonces pídale el Espíritu Santo y usted va a ver las cosas y las maravillas que hace el Espíritu Santo en uno y yo las he experimentado porque yo digo tal vez sin Cristo yo nunca hubiera hecho eso porque yo era una persona con un carácter fuerte, y no me dejaba de nadie y solo yo tenía la razón. Pero cuando conocí a Cristo yo le di la razón al Señor porque Él me convenció de todo hermano, de todo. Y mire, si tenemos al Espíritu Santo nosotros vamos a poder lograr todo. ¿Y sabe qué vamos a poder lograr también? Llegar a la santidad. Una hermana me decía no, santo solo Dios, nosotros no vamos a llegar a ser santos. Y yo le digo es verdad, santo solo Dios. Y tal vez no estamos en la rectitud que Dios quiere pero dice la palabra que si no llegamos a la santidad no veremos a Dios. La palabra lo dice. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a instruir y Él es el que nos va a enseñar todas las cosas y el que nos va a llevar a la verdad. Entonces, mire, es la promesa de Dios. O sea, dice Jesús, yo rogaré ¿a quién? Al Padre para que mande, dice, al Consolador, a alguien más poderoso sobre ustedes. Entonces, el que habita aquí es el Espíritu de Dios y cómo es la importancia de conocer lo que el Espíritu puede hacer en nosotros cuando nosotros le pedimos. Señor, yo quiero un grupo, se lo va a dar. Señor, yo quiero predicar, se lo va a dar. Señor, yo quiero la unción de sanidad, yo quiero la unción de ser maestro, yo quiero. Y usted empieza a pedir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo va a ir dando. Porque usted no está para estar en una silla todo el tiempo. Imagínense, yo pasé 18 años sentada en una silla. ¿Verdad? Y entonces, usted no tiene que pasar ese tiempo. Usted diga, Señor, dame una célula donde yo pueda dar la palabra. ¿Sabe? Cuando empezamos nuestra primera célula, mi hermano, que él la empezó a hacer, yo le dije, ni me vayas a preguntar, le dije yo, nada, porque ya no te vengo a la célula. Hermano, yo no tenía nada que hablar. Mira qué cosa tan rara, yo escuchaba la palabra y como que no entraba en mí y no le decía, no me vayas a preguntar nada. Pero fíjate, conforme yo fui conociendo al Espíritu Santo, él empezó a hacer la obra en mí, empezó a hacer la obra en mí y tal vez no le voy a decir que tengo una carita así sonriente, ¿verdad? Pero sé que la ha cambiado el Señor, la ha cambiado porque antes mi expresión de mi cara era todo el tiempo enojada, todo el tiempo enojada y el Señor empezó a hacer la obra en mí y yo empecé a cambiar y sabe que una vez el Espíritu Santo me habla a mí en mi casa, me dice, empecé a leer la palabra me recuerdo y en proverbios empecé a leer una palabra y hablaba a la mujer y cuando yo leí esa palabra dije, esta voy a dar en la célula a las mujeres y cuando me dice el Espíritu Santo no, este no es para las mujeres, este es para vos y yo le decía no, yo no soy así le decía yo y él me volvía a decir, así sos, la segunda vez que él me dijo yo caí de rodillas hermanos y yo le empecé a pedir perdón porque a veces nosotros las mujeres como que somos impacientes y gritamos un poquito y andamos ahí que como hacemos tantas cosas verdad, como que entra un poquito de inquietud yo no sé pero empezamos a gritar y a los hijos y a no sé qué pero mire el Espíritu Santo me habló a mí y yo le dije ¿por qué no le hablas a mi esposo también? ¿por qué me hablas solo a mí? pero él me dijo no le hablo a él porque no me ha conocido te estoy hablando a ti porque tú ya me conoces tú ya me conoces y entonces yo empecé a cambiar porque yo dije si el Espíritu de Dios porque dice que él escudriña todo todo lo de nosotros verdad entonces si él me lo dijo yo dije yo voy a empezar a cambiar yo voy a empezar a cambiar y así fue como empecé a conocer lo que ejerce el Espíritu Santo en nuestra vida y yo le invito hermano que no lo suelte porque él está con usted él está con usted y en aquellas áreas que usted cree que usted falla que usted cree que no puede pasar hoy usted le va a pedir al Espíritu Santo que quite todo eso y él lo va a quitar porque él es el que te va a ayudar él es el que te va a sostener él es el que te va a levantar porque para eso él está aquí con nosotros ¿verdad? entonces ahí este ponte de pie vamos a pedirle al Espíritu Santo ¿verdad? porque desde la alabanza él empezó a ministrar aquí desde la alabanza él se empezó a mover en este lugar porque él quiere hacer algo hoy en tu vida hoy quiere hacer algo en tu vida en el nombre de Jesús Padre te doy gracias gracias Espíritu Santo yo hoy te pido Señor que tú seas Señor el que les hable a cada uno Señor que de este lugar cada uno salga lleno de tu Espíritu Santo sabiendo Padre que somos tus hijos legítimos que somos esos hijos legítimos Padre y nadie va a podernos quitar ese sello el sello del Espíritu Santo ese sello poderoso en el nombre de Jesús Padre gracias Señor porque hoy nos vamos a llenar de esos frutos tuyos Señor que es el amor la paciencia Señor Jesús y todo aquello que usted crea que no hay en usted empiéceselo a pedir al Señor empiéceselo a pedir al Señor que el Señor se lo va a estar dando y el Señor se lo va a proveer y el Señor le va a dar esas fuerzas el Señor lo va a consolar porque sabe que el Espíritu Santo es aquel que va a conquistar tu corazón con todo lo que va a empezar a hacer en tu vida con todo lo que va a empezar a hacer en tu vida y esas cosas maravillosas y esas cosas sobrenaturales el poder del Espíritu Santo ese poder que te reviste hoy en el nombre de Jesús ese amor que hoy desciende sobre este lugar sobre tu vida sobre tu casa esa paz si no había esa paz en tu corazón si no había paz en tu casa hoy el Espíritu Santo va a dar esa paz el Espíritu Santo va a dar esa paz esa paz esa paz entra ahí a su presencia entra a su presencia descansa en su presencia descansa en su presencia sabe que una de las cosas que cautivaba mi corazón es cuando dice que Él te anhela celosamente Él anhela Él anhela estar contigo Él anhela platicar contigo Él anhela que tú le pidas aquellas cosas que Él sabe que tú necesitas pero es necesario que tú las hables que tú le pidas ahí está el Espíritu Santo ahí está ahí está dice que está para siempre tú ya estás sellado hermano tú ya tienes ese sello ese sello auténtico que eres un hijo de Dios ese sello que tú ya eres un hijo de Dios solo pide al Espíritu Santo que te haga crecer que te haga crecer que empieces a crecer en el nombre de Jesús la importancia del Espíritu Santo es que te va a llevar a otros niveles es que te va a llevar a otros niveles a otros niveles vas a ver la gloria del Señor que lo que antes tú no podías hacer tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús si tú no podías ver a una persona a causa de una mala actitud sabes que por medio de él tú la vas a vas a empezar a amarla tú vas a empezar a amarla y a ver con esos ojos de amor a esa persona porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer todo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer todo todo, todo, todo todo, todo, todo y ahora tú empiezas a declarar a declarar en tu vida que vas a crecer que vas a crecer que aquellas cosas que tú dices que tú las tienes y que tú eres así ya no van a ser más porque el Espíritu Santo va a empezar a vivir en ti el Espíritu de Dios va a empezar a hacer la obra en ti el Espíritu de Dios va a empezar a hacer esa obra en ti yo quiero que ahí tú te metas a la presencia de Dios yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos y le digas Espíritu Santo tú eres mi consolador tú eres mi ayudador tú eres el que estás conmigo tú eres el que estás conmigo tú eres el que me vas a sacar del problema tú eres el que me vas a ayudar a tener fe para sanar o para orar para que la gente se sane Señor Espíritu Santo te damos la bienvenida a este lugar tú tienes la libertad Espíritu de Dios tú tienes la libertad en este lugar de tocar de tocar de tocar de tocar ese corazón de convencerlos Padre de convencer de convencer Señor en el nombre de Jesús de convencer su corazón y el que te instruye para que te mantengas en el camino recto ¿sabes para qué? para que tú tengas las bendiciones que Dios tiene para ti para que esas bendiciones puedan llegar a tu casa para que esas bendiciones puedan llegar a tu familia Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios muévete en este lugar en el nombre de Jesús dice la palabra que si nos falta sabiduría si nos falta sabiduría pedirla dice que Él la va a dar y la va a dar en abundancia y la va a dar en abundancia ahí Él la va a dar en abundancia ahí el Espíritu Santo el Espíritu Santo está haciendo la obra está haciendo la obra Él habló a tu corazón hoy Él habló a tu vida hoy hoy habló a tu vida ¿sabes por qué? porque Él quiere que lleves una vida en rectitud una vida en rectitud para que no te pierdas de aquellas bendiciones que tiene de aquellas cosas que Dios hereda a sus hijos de aquellas cosas que Dios hereda a sus hijos Espíritu Santo muévete en este lugar